Vamos a hacer algo, este lado es el lado derecho, este lado es el lado izquierdo ¿Sabe qué? Cuando yo diga ¿Y cómo estamos? Usted va a gritar bendecidos, prosperados, en victoria, gloria a Dios ¿Cuántos dicen? A ver primero los jóvenes, los nuevos que han ingresado tienen fuerzas Desde hace casi media hora estaban cantando los jóvenes anfitriones Pero usted tiene fuerzas, a ver solamente el lado derecho Iglesia de Cristo ¿Cómo estamos? Apasionados por Jesús ¡Ay Señor! No se dejen, no se dejen anfitriones, no se dejen Vamos a ver Jóvenes del lado izquierdo ¿Cómo estamos? ¡Venidos, prosperados, en victoria, gloria a Dios! ¡Se bancha, se bancha! Una vez más los del lado derecho A ver solamente los del lado derecho Jóvenes, Iglesia de Santidad ¿Cómo estamos? ¡Soy vestidos, prosperados, por Jesús! ¡Gloramos! A ver los del lado izquierdo, los anfitriones Juntamente con el pastor ¡Gloramos! 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 ¡Nueve años sirviendo a Criso! ¡Unos, tres, nueve años! ¡Solviendo a Cr cleaning night! ¡Nueve años sirviendo a Cristo! ¡Nueve años sirviendo a Criso! ¡itung! ¡Nové años sirviendo a Criso! Tu presencia, Señor Decir hal computer Me cautiva y no lo puedo ocultar Es maravilla Señor, me fascina Me cautiva y no tengo que anunciar Que Tú eres mi obsesión Me cautiva y no tengo que anunciar Que Tú eres mi obsesión Es maravilla Señor, me cautiva y no tengo que anunciar Que Tú eres mi obsesión Eso Aleluya Sí señor Un, dos, un, dos Armaquedón, armaquedón Muchas bendiciones Armaquedón, armaquedón Armaquedón, armaquedón Muchas bendiciones Muchas bendiciones ¡Fuerte! La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Reconocerá que Jesús es Dios ¿Cómo lo cantas? Y toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumentos Está sentado a la vista del Señor Con las manos arriba del cielo Se levanta hoy Se levanta hoy El canto de sus redimientos Jesús es Dios Jesús es Dios Mesías escogido Él preparará Pensar delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Él preparará Pensar delante de mis enemigos Que yo cenaré Y beberé Reconocerá que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumentos Estar sentado a la vista del cielo Y con las manos arriba del cielo Y con las manos arriba del cielo Se levanta hoy Decirá que Jesús es Dios Mesías escogido Mesías escogido Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Alabando al que el rey que vive Porque Dios los hizo Si el boxeo de avanza Mesa delante de mis enemigos Él preparará ¡Felicidades!